¿Qué onda amistades? Sean bienvenidos nuevamente a un video más aquí en mi canal. Últimamente, desde el fin de semana pasado, he estado escuchando mucho Super Ake de Conan Gray, lo que básicamente les hace saber que claramente no estoy bien. ¿Saben cómo? Entonces dije, ¿cómo puedo contrarrestar todos estos sentimientos encontrados? Y decidí que la mejor forma de hacerlos es les vengo a platicar acerca de mis libros de romance favoritos. Creo que ya había subido un video similar a este, o era uno como de recomendaciones de libros de romance que yo les pasaba para que ustedes los leyeran. Pero en esta vez les voy a estar compartiendo los que son mis favoritos dentro del género. Y creo que puedo decir que todos los títulos que tengo ahorita son una muy buena representación de qué es lo que me gusta leer en los tipos de romance, qué es lo que me gusta encontrarme en estos libros, qué es lo que me llama la atención en este tipo de tramas, entonces estoy muy emocionado por compartirlos. Antes de empezar, es muy importante dejar algo muy claro. Don't get it twisted. Este no es un video de recomendaciones. En este video no les voy a decir, ay, ¿por qué ustedes los deberían leer o por qué lo recomiendo? Literalmente nada más les voy a contar por qué me gustan y por qué son mis favoritos. Entonces, por eso, si a ustedes no les gusta ninguno de estos libros, no podría importarme menos. Entonces sí, sin más preámbulo, vamos a empezar porque estoy muy emocionado. Gran parte de los libros que tengo en este video son juveniles, es porque yo tengo un lugar muy, muy especial en mi corazón para los romances juveniles. Sí, últimamente me he estado metiendo más en los romances adultos, en lo spicy, como se le conoce comúnmente en el TikTok hoy en día. Vamos a empezar con los juveniles y al final voy a dejar los adultos que tengo, ¿saben cómo? El primero es nada más y nada menos que Always Never Yours por Emily Warble y Justin Sieben Broca. Este libro es mi corazón entero, lo quiero muchísimo, es una belleza. Aquí tenemos a esta protagonista que se llama Megan, donde ella básicamente siempre ha sido la dama de honor, nunca la novia, porque siempre se ha dado cuenta que con todos los chicos con los que ella tiene una relación, la dejan y se van con alguien más. O sea, nunca la escogen por completo a ella, ¿no? Y pues al inicio de este libro tenemos que el equipo estudiantil de teatro de la escuela donde ella atiende está poniendo en escena una producción de Romeo y Julieta. Y ella siempre ha querido trabajar de que en el de tres de escenas, pero le cae así el piano encima y le dice, ¿sabes qué? Te va a tocar ser Julieta. Y pues en los ensayos y eso se da cuenta de que conoce a este muchacho que le interesa y dice, yo creo que este puede ser el elegido, el the one para mí, ¿no? Entonces le pide ayuda a otro de los chicos que también está en el cast para Romeo y Julieta, que se llama Owen, porque le dice, oye, he visto que tú y él son amigos, entonces ponte a la de Puebla y ayúdame a ver cómo le hago para poder acercarme más a esta persona. Este libro es Friends to Lovers Excellence. Este es uno de mis Friends to Lovers favoritos de toda la vida porque es tan puro en la forma en la que te muestra los sentimientos. Megan es uno de mis protagonistas favoritas. Emily Werber y Justin Simón Broca son algunos de mis autores favoritos. Owen es uno de mis protagonistas masculinos favoritos. Y Megan y Owen son una de mis parejas favoritas de toda la vida. Este libro lo tiene todo. Tiene este tira y afloja, este... Esta relación de muy amigos donde, digamos, se tiran entre ellos, se traen de las greñas, pero que también nada más tienen estos momentos de vulnerabilidad el uno con el otro porque se tienen confianza. A mí me encanta mucho esto de las producciones teatrales, que vamos a estar viendo en otro libro que les voy a estar hablando un poquito más adelante, y más cuando son de William Shakespeare. Este libro tiene este sentimiento súper, súper juvenil en todo el libro que me pone muy feliz porque me da en mis sueños empernidos de yo quisiera haber vivido esta historia, yo quisiera haber estado en una producción de Romeo y Julieta, yo quisiera haber tenido mi romance, yo quisiera haber tenido todo lo que pasa en este libro, ¿saben? Me encanta, como les digo, está en español, se llama Por Siempre Jamás. Y Emily Werber y Justin Simón Broca son de esos autores que yo amo con toda mi vida. Y este, oh, me encanta, me encanta, me encanta. Continuamos con Only Mostly Devastated de Sophie González. Este libro es también el libro de mi corazón porque es un retelling LGBT de Vaselina. Si hay algo que me gusta es Vaselina y si hay otra cosa que me gusta son los libros con representación LGBT, así que junten los dos y es una combinación perfecta para mí. Aquí tenemos estos dos chicos, a Ollie y a Will, que tienen su romance de verano y luego Ollie pues regresa al estado donde vive. Pero al inicio del libro le dicen que se van a mudar por un año completo a donde estaban en las vacaciones ya que la hermana de la mamá de Ollie está enferma de cáncer. Entonces deciden que quieren pasar el más tiempo que puedan con ella. Y pues llegando a la escuela está muy feliz, ajá, ajá. Y luego va a una fiesta y se da cuenta y se encuentra con Will, que fue pues con el chico en el cual pasó su verano. Y él cree que van a retomar las cosas donde las dejaron, pero pues se da cuenta que eso no va a ser posible porque Will no está fuera del clóset todavía. Entonces vamos a ver la perspectiva de ambos personajes en esta situación y cómo progresan a raíz de todo lo que sucedió en el verano. Este libro me encanta, obviamente por el hecho de que es un retelling de vaselina, pero también porque tiene muchos temas que me gustó mucho, cómo fueron tratados, especialmente esto de la sexualidad. Siento que el libro hace un muy buen trabajo mostrándote la perspectiva de sí, lo que está pensando Ollie al ver a esta persona que le juraba muchas cosas en el verano y ahorita se está comportando muy grosero con él. Pero también entiendes muy bien la posición de Will, demuestra la realidad que él está viviendo y siento que están muy bien niveladas las dos y hace un muy buen balance en mostrándote, digamos, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo y lo de en medio. Además es muy divertido, todas las historias que tienen cierta inspiración en vaselina, siento que tienen muy poco lugar para cagarla y este libro, o sea, no lo hizo. Me encanta mucho este libro, se me hace muy bonito, la pareja me encanta. Les digo, me gustan mucho las discusiones que se tienen, el cast de personajes secundarios, lo que serían las Pink Ladies y los T-Birds. ¡Ah! Me fascina, me fascina. Y pues es un romance muy bonito porque también a lo largo del libro se te van mostrando a veces flashbacks de los que se hicieron en el verano y yo estaba viviendo mi mejor vida. Mi mejor vida, me encanta este libro. Este también está en español, se llama Botón de Emergencia para Dejar de Amar, creo. Que qué título más feo le pusieron. Pero sí, este libro también me encanta y nuevamente es una explosión queer. Y eso es lo que más me gusta, más, más me gusta. Luego, siento que hace mucho tiempo no he hablado de este libro en mi canal y... ¡Uff! Este libro es... es una joya. Le voy a quitar la sobrecubierta porque me gusta más la portada que tiene sin la sobrecubierta. Y ese es Cada Día de David Levitan. Si se alcanza a ver, no sé por qué traía la sobrecubierta de la película, pero bueno, se lo voy a dejar así. Si no saben de qué trata Cada Día, están viviendo debajo de una roca porque este es uno de los libros más populares de... ¡Uff! Hace varios años y como les digo, hubo una película que en la película no fue tan popular, pero sí. Este libro nos cuenta la historia de esta alma que se llama A que todos los días despierta en un cuerpo diferente. Y en uno de estos días conoce a esta chica que se llama Rhiannon, ya que se despierta en el cuerpo del novio de Rhiannon. Y pues forman una conexión bastante como fuerte desde el inicio y pues A por parte del libro como que trata de poder volver a encontrarse con Rhiannon. Y luego Rhiannon se empieza a dar cuenta de que la persona con la cual pasó el día que estuvo A en el cuerpo de su novio, que creo que se llama Justin. No era Justin, pero era la primera vez que se la pasaba muy bien con su novio porque habían estado pasando un muy, muy, muy mal momento por ya varios meses. Entonces vemos cómo progresa la historia a raíz de eso. Este libro creo que lo acabo de escribir pésimamente, pero de verdad nada de lo que yo diga le va a hacer justicia a este porque es una belleza. Es una exploración sobre el género, para empezar, que es algo que me gusta mucho. Pero también como que lo que importa a la persona es lo que está en el interior. Y ya sé, eso suena como súper cheesy, súper romántico, empedernido, súper, uh, de antaño, pero es que este libro me pegó muchísimo. No sé, me encantan los sentimientos, me encanta Rhiannon, quiero mucho a Rhiannon como protagonista, la aprecio mucho, me pesa mucho por ella. Al igual que a, híjole, no, yo estaba sufriendo este libro. También chequen los trigger warnings porque este libro sí llega a tener como este también un poco de temas sensibles. Pero wow, es de esos libros que te duelen, que arden mientras los estás leyendo porque pasan tantas cosas. El final, me encanta el final, pero me parece un final que me pesa todavía. Hoy en día que lo leí este hace, ¿qué será? ¿Cuatro años? ¿Tres años? No recuerdo. Pero wow, este libro es por la razón, una de las razones por las cuales yo sigo creyendo en el romance. Y sigo creyendo en el amor verdadero. Y pues este libro es uno de mis favoritos porque me hizo llorar como idiota. El siguiente libro es el que más recientemente se ha agregado, mentira, no. Es el segundo más reciente que se ha agregado a mi lista. Y ese es She Gets the Girl por Alison Derrick y Rachel Limpicott. Este también es de esos libros por los cuales una vez que lo terminé de leer, yo me sigo cocinando cómo es posible que haya gente que diga que no le gusta leer libros con representación. Porque este libro es una belleza, es un amor del libro, se nota el amor que se le puso una vez que se escribió. Y es una historia que es amor en general. Este nos cuenta la historia de estas dos protagonistas de Alex y de Molly, que se conocen cuando entran a la universidad y desde el inicio se caen muy mal, ¿no? Alex de vuelta en la ciudad de donde ella vive, tiene esta chica donde han estado como muy tira y afloja, nunca han formalizado algo, pero ella sí quiere, pero esta chica le dice de que Alex es de esas personas de las cuales no le preocupa la demás gente, siempre está pensando nada más ella y que no es capaz de hacer cosas buenas. Y Alex dice, a ver, a ver, a ver, ¿por qué me estás tirando tanto? Entonces, una vez que conoce a Molly, se da cuenta que a Molly le gusta esta otra chica y dice, mira, voy a aprovechar, voy a demostrarle aquí a mi Buki que sí puedo hacer cosas buenas. Y va y le dice a Molly, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a conquistar aquí a esta chava. Y forman el plan, she gets the girl y pues todo sucede a raíz de eso, ¿no? ¡Wow, wow, wow! Buscan comedia romántica en el diccionario y les va a aparecer este libro. Period, boom. Este libro es increíble. Cosa que les voy a decir absolutamente a todos los libros en este video porque pues obviamente son mis favoritos, pero este tiene algo que, uff, uff, no sé, no sé, no sé cómo explicarlo. Es increíble. Es una carta de amor a todos, todas y todos los adolescentes LGBT. Es una historia que tiene el sentimiento del queer joy en su mero punto. Y es de eso que... ¡Wow! Es súper bonito. Es súper bonito. Por ejemplo, este libro no trata precisamente con la salida del clóset, con el descubierto de sexualidad. Aquí ya tenemos a dos protagonistas que están muy, muy seguras de ellas mismas. Entonces, es muy bonito el ver que no haya como estos conflictos también que pueden llegar a tener los protagonistas referentes a su sexualidad. ¿Saben? A veces sí me gusta leer libros que tratan sobre esos temas que son, pues, más difíciles, tienen más dificultades, más problemas. Pero también me gusta leer de esos libros que te muestran que todo está bien y que todo es bonito y She gets the Girl es uno de ellos. Alex y Molly, de mis personajes favoritos del año. Y wow. ¿Dónde está mi película de esto, Netflix? Netflix. O sea, este libro es perfecto, perfecto para hacer una película. Por favor, por favor, por favor, espero algún día me la den porque yo estoy enamorado. Estoy enamorado. Continuamos. Este es... Bueno, no es el último libro juvenil. Hay otro, pero ese viene después porque lo voy a relacionar con otra cosa que más adelante van a ver. Pero este es también un libro que leí este año y que me fascinó y es Foolish Hearts de Emma Mills. Este es el otro libro que yo les comentaba que también tiene que ver con producciones totales porque en este libro también se ponen a hacer una obra y también es de Shakespeare, nada más que en esta vez es de Sueño de una noche de verano. Aquí tenemos a dos protagonistas, a Claudia y a Iris, que digamos se conocen en un momento muy incómodo porque Claudia escucha cómo a Iris la está dejando su novia. E Iris y su novia eran como la pareja popular de la escuela, entonces la capan con que las está como escuchando y pues desde ese momento Claudia e Iris se caen muy mal y por cuestiones del destino se ven puestas a trabajar juntas en nuevamente la producción de Sueño de una noche de verano y pues ahí todo empieza a suceder y ahí vamos a conocer a más personajes como lo es el amor de mi vida, Gideon. Y no sé, o sea, este es un libro que no tiene como el tema del romance central porque sí, Claudia tiene su romance, Iris tiene su romance pero este es un libro sin más de amistad pero wow, no, 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 este libro también es de las razones por las cuales me sigue encantando el romance juvenil porque hay libros que te muestran que puede ser perfecto, que puede ser lindo, que puede ser tierno que puede ser profundo, que puede ser complejo y ese es Foolish Hearts, ese es Foolish Hearts, estoy enamorado yo no me esperaba a amar tanto este libro porque yo leí otro libro de esta mujer de Emma Mills que se llama Famous in Asmode, aunque no sé si se alcanza a ver pero lo tengo acá arriba, que no me gustó nada entonces cuando yo empecé a leer este dije, ay por favor me guste y me encantó, me encantó, sí me gustó y un buen o sea, vean la cantidad de post-its, este fue el primer libro que leí en 2022 y no lo he olvidado, no lo he olvidado porque lo quiero mucho les digo, Gideon, que buen protagonista masculino y pues sí, se los recomiendo mucho y pues sí, este también es de mis favoritos ay no, 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 o sea, tipo, estos dos libros no, más bien, todos estos son espectaculares, espectaculares ahora, pasamos a la era New Adult donde tengo dos libros, no tengo tres libros que compartirles dentro del género New Adult pero los primeros tres son de, es que son escritos por la misma persona y esos son todos los libros de Casey McQuiston acabo de terminar de leer One Last Stop este es literalmente el último libro que terminé de leer y ya está consolidada como una de las personas a las cuales siempre voy a estar leyendo absolutamente todo lo que escriba y ni modo, porque, no, 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 lo que hace Casey McQuiston con sus libros de romance es, o sea, es incomparable con cualquier otro autor dentro del género empezamos con Red One Royal Blue siento que con este no me tengo que expandir tanto porque les he hablado un montón de este libro porque saben que es uno de mis favoritos fue uno de mis favoritos del año pasado espectacular, increíble, Alex y Henry, mis varones ¿qué más les puedo decir? luego, One Last Stop, híjole, ya quiero subirles el wrap up de junio porque estoy en necesidad de poder gritar de poder fangirlear de poder compartirles con todo mi corazón el por qué me encantó tanto este libro a la gente que no le gusta este desuscríbanse a mi canal, por favor the girls that get it, get it and the girls that don't, don't y por último, este es el otro libro juvenil es I Kiss Sarah Wheeler estaba pensando en no poner este libro porque, o sea, de los tres es el que menos me gusta aún así le di creo que 4.5 estrellas pero después de pensarlo en retrospectiva I Kiss Sarah Wheeler es una joya del libro porque si hay algo que está acerquísimo a Winston no solamente en este, sino en los tres es, tiene una forma muy particular de tratar los temas queer y demostrártelos de una forma que se siente tan verídica tan tangible por ejemplo, en este libro en específico que es el juvenil si tenemos temas sobre el aceptar tu sexualidad el empezar a autodescubrirte y la forma en la que Casey McWenstam trató eso es, yo creo, de las mejores formas en las que he visto en los libros juveniles en estos dos, pues, un poquito en Red Wine, Royal Blue si tenemos a Alex descubriendo y todo eso acá en One Last Top ya tenemos a nuestras dos protagonistas bastante seguras de sí mismas entonces no, 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 no o sea, Casey McWenstam es de esas personas que si tuviera que yo escoger a alguien para que escribiera la historia de mi vida Casey McWenstam Casey McWenstam, o sea, sin duda alguna además, vean los tres libros son rosas I'm aroused I'm aroused, gente y pues sí, creo que no hay mucho que les pueda decir de Casey McWenstam que no se diga constantemente en bookredes y solamente les puedo decir que para mí el hype es real el hype es muy real con los libros de Casey McWenstam y pues estoy muy emocionado me urge que enuncie un nuevo libro porque ahorita que ya leí los tres como ya no tengo nada nuevo estoy como en necesidad estoy sintiendo el síndrome de abstinencia de no estar leyendo algo nuevo de Casey McWenstam y el otro libro que es New Adult es Scorpio Hates Virgo de Anita Sunday nada más he leído dos libros en la serie The Signs of Love y este es mi favorito porque pues Virgo, ¿saben cómo? aquí tenemos a nuestro protagonista que se llama Percy que es el Scorpio que él vivía con su tía y su tía recientemente acaba de fallecer entonces él decide que quiere vender la casa y mudarse por fin digamos del pequeño condominio donde vive y pues empieza a dar cuenta de que la gente sus vecinos con los cuales ha formado bastante relación a lo largo de los años pues no quieren que se vaya especialmente el vecino de enfrente que es Callaghan que es el Virgo que siempre han tenido esta relación de tira y afloja de escupirse de tratarse con la punta del pie ¿saben cómo? es muy no Enemies to Love porque te das cuenta desde el inicio que no son enemigos sino son nada más personas que se chingan quedito y pues también este es un libro de romance sí pero también es de lazos familiares de el encontrar tu lugar este tiene siendo mucho de familia encontrada también ¡ay no! y si no han leído Anita Sunday se están perdiendo de muy muy buenos libros el primero de esta serie se llama Leo Loves Aries que también está muy bueno pero Scorpio Hurtz Virgo de los dos que yo he leído se llama La Corona quiero terminarme de leer esta serie pero sí o sea me identifiqué mucho con ambos protagonistas me gustan mucho también los temas que trata Anita Sunday a lo largo de sus libros también tiene bastantes conversaciones diversas que no recae nada más en el de ¡ay! me gustas a este también me gustas ¿saben? son libros muy fáciles de leer muy fáciles de sumergirte en ellos y tienen personajes entrañables los personajes de Anita Sunday son increíbles y pues sí este también es de mis favoritos y me urge ya cuando continuo con la serie este lo leí a inicios de la pandemia era marzo o april 2020 entonces ya le tengo que meter ya le tengo que meter para leerme los siguientes hemos llegado a los últimos dos libros de este video que estos dos creo que entran dentro del género de romance adulto por la edad de los personajes este siguiente libro no hay necesidad de expandirme mucho no hay necesidad de seguro ustedes cuando vieron el título de este video dijeron ah este güey a huevo va a hablar de este libro y yo vengo a darles la razón porque el siguiente libro es From Look of It Love de Mariana Zapata es una verdad mundialmente conocida que Fernando Bañuelos a.k.a. My Own Little Bookshop es el fan número uno de From Look of It Love este es mi libro favorito del 2022 lo he leído dos veces este año en que les puedo decir que no les haya dicho ya o sea yo también estoy cansado de estar hablando de From Look of It Love este nos cuenta la historia de estos dos protagonistas de Jasmine y de Ivan Jasmine es una mujer de 26 años que está teniendo un momento bastante rocoso con su carrera de patinadora artística ya que se acaba de quedar sin pareja y ella competía en pairs o sea en pares entonces dice creo que estoy llegando ya en el punto donde ya no puedo dar más hasta que su archienemigo su némesis Ivan Lukov le dice te propongo algo por favor sé mi pareja este año para las siguientes competencias y te aseguro que podemos ganar un campeonato que sé que es lo que siempre has querido y pues Jasmine dice ah eso me interesa y pues aquí vemos a estos dos personajes que se odian tratar de convivir y tratar de convertirse en un equipo ganador para las competencias nacionales estatales y todo el tipo de competencias donde puedas ganar una medalla que hay de patinaje artístico en el próximo año increíble espectacular icónico atemporal me encanta todo me encanta el back and forth me encanta la química que tienen los protagonistas me encanta el cómo cómo se llevan me encanta todo este libro me encanta todo este libro y pues sí eso es todo lo que les tengo que decir nuevamente no me quiero expandir tanto en este libro porque los voy a agobiar si yo ya estoy agobiado de estar hablando y no callarme en los cicos con from look of love no me imagino ustedes ustedes mis fieles televidentes mis fieles mayones que se pueden ver todos mis videos ya han de estar hartos y por último el último libro que tengo aquí es otro libro del cual sí les he llegado a hablar en este canal y es forever my girl de hedy mcloughlin este libro lo recuerdo con mucho cariño también cabe aclarar que cuando lo leí me lo leí en una sentada porque estaba regresando de un viaje y además me estaba muriendo de un dolor de estómago entonces puede que yo estaba delirando mientras estaba leyendo este libro pero como lo recuerdo lo recuerdo con mucho cariño porque me gustó bastante aquí tenemos dos protagonistas no me pregunten cómo se llaman porque no recuerdo sus nombres pero tenemos este chico que tenía esta pareja que era esta chica que fueron como los high school sweethearts y cuando se iban a ir a la universidad dijeron que se iban a quedar juntos y todo esto pero al chico se le da la oportunidad de oro de convertirse en una estrella y pues él aprovecha porque ese siempre sigue su sueño y la deja y se va y se convierte en un cantante muy exitoso de country si no estoy mal y en una de esas decide que necesita darse como un tiempo un mini retiro como para poder volver a encontrarse tanto él como persona como él como artista para su música y todo eso y decide regresar a la ciudad donde creció y ahí es donde se encuentra con esta Wookie que fue pues la pareja con la que la dejó para irse a convertir en una estrella y pues se da cuenta que dejó muchas cosas y que tiene muchos asuntos que arreglar y pues ahí vemos a estos protagonistas es el encontrarse después de muchísimo tiempo y el ver o sea cómo va a ser su reencuentro después de todo lo que sucedió como pueden apreciar por la sinopsis este es un second chance romance que es mi cliché favorito en los libros de romance después del friends to lovers cuando tenemos esta pareja que ya tuvo su momento y luego se les da la oportunidad de volver a estar yo no necesito más yo no necesito más a mí me fascina además este libro también mezcla una de mis cosas favoritas que es el country puede que no me vea pero uno de mis placeres culposos es la música country y este libro me daba todas las vibes me daba todo todo este sentimiento de aquí escuchando Dolly Parton mientras te estás enamorando y wow 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 es un libro muy cortito y hay una película que salió que lo único que recuerdo es de que el actor principal es el mismo que salió en la adaptación de la quinta ola como el este no me acuerdo cómo se llama Evan el Alien y pues sí es una serie completa pero si no estoy mal los siguientes libros son como novelas compañeras de personajes secundarios que esos no los leí porque no me importaban pero este primer libro me gustó mucho y lo recuerdo con mucho cariño hasta hoy en día entonces si ese es el otro libro que quería hablar con ustedes en este video y eso gente sería todo por mi video de mis libros de romance favoritos cuéntenme acá abajo en los comentarios cuál es su libro favorito de romance y si me quieren dejar alguna recomendación háganlo siempre estoy abierto a estar leyendo más libros de este género y pues obviamente para que se mantenga con el tema del video la canción que les voy a estar recomendando el día de hoy es una canción romántica que he estado escuchando muchísimo y esa es So Good de Halsey wow Halsey el amor de mi vida como saben acá tengo la litografía que no se alcanza a ver no tengo tatuada en mi piel y esta canción es es mi canción favorita del 2022 y ahorita que lo menciono creo que ya la llegué me recuerdo esta canción en un video y si si ni modo me toca soportar porque les quiero volver a recomendar esta canción entonces si el link va a estar en la descripción para que me den un chino por su cuenta al igual que el link a la playlist de todas las canciones del día en Spotify por mi parte eso ha sido todo espero les haya gustado este video si no me inscritan mi canal hagan solamente un click de distancia no está aquí o acá y si de por qué solo les interesa píquenle a la campanita para que les notificadas que subo un video nuevo les jodoro que tengo Twitter, Bookstream y Goutube y todos esos links van a destacar su extinción por si me quieren seguir leyendo otra plataforma que no sea YouTube mi nombre es Fernando que viva el romance y nos vemos en un próximo video bye chau Gracias por ver el video.